Hola, hola. Buenas compañeros. Voy a hacerles una reflexión que yo tengo, que vengo formulándome y que creo que puede servir para varias cosas que les voy a mencionar o para tratar de interpretar algunas cosas que les voy a mencionar. La aparición del nieto de Estela Carlotto, que a todos nos ha puesto tan contentos, porque es el nieto de 114 y porque además es el nieto de Estela de Carlotto. Más allá del significado y de la alegría que produjo en todos, en la inmensa mayoría del pueblo, diría yo realmente, es que es muy bueno tratar de indagar las cadenas que se involucraron en todo esto. Y fíjense que el hijo de Laura Carlotto nació en el cautiverio y fue entregado por los militares a alguien que no sabemos quién es, pero que el que lo administró en definitiva era el presidente de la sociedad rural de Olavarría, que se lo dio a una pareja de peones rurales y que aparentemente no podían tener hijos y que tuvo un poder tal que hasta que él no falleció, no salió a luz cuál era la verdadera historia que estaba detrás de él. Entonces, uno se pone a reflexionar qué fue el gobierno militar, qué fue la dictadura y nosotros siempre decimos que la dictadura tomó un programa que llevó adelante, pero que lo que tenemos que ver en realidad es que la dictadura, el poder militar fue el brazo armado que llevó adelante el plan de la sociedad rural y los grupos concentrados apoyados por los elementos mediáticos de la República Argentina para tomar el poder y para destruir lo que consideraban que era nocivo para sus intereses. Entonces, no es que Videla nombró a Martínez de Hoz, sino que Martínez de Hoz le indicó el camino a Videla y encontró en Videla el que podía llevar adelante a Martínez de Hoz. El paralelo que estoy haciendo es que cuando este hombre de la sociedad rural toma al niño desaparecido, el trabajo desastroso de sacárselo a la madre y de haberla matado lo hicieron los militares y se lo entregaron al señor que dispuso que es lo que tenían que hacer. ¿Está claro lo que estoy planteando? Bien. ¿Qué es lo que estoy planteando con esto? Entonces, nosotros tenemos en la República Argentina hoy un gobierno que está luchando contra esos intereses. Estamos con Cristina que está haciendo lo indecible para tratar de luchar contra los fondos buitres y luchar contra los personeros internos que son los mejores representantes de los fondos buitres de la República Argentina. Y entonces, acá, hoy que vemos, el poder militar, es decir, los militares, ¿tienen todavía fuerza para hacer lo que hicieron en el 76? Mi opinión es que no, que no la tienen. Que el pueblo ha dado un paso en el que los ha repudiado y su propio desgaste hace que ellos no puedan transitar por su camino. Además que algunos por allá han reflexionado respecto a los hechos que han sucedido, quizás. Pero lo más importante es que hoy estos grupos de poder se están apoyando en los sectores que tienen nombre y apellido, que es el Frente Renovador de Sergio Massa, que es el PRO de Mauricio Macri, que es el socialismo de Hermes Viña, que hoy son los que intentan llevar adelante el programa político que les dicta la sociedad rural, los grupos concentrados de poder y que está apoyado por los grupos mediáticos que están trabajando. Entonces, ese es el marco en el que el gobierno está luchando. Y es ahí donde Cristina dice, a mi izquierda está la pared. Porque desgraciadamente, es todos, inclusive muchos, personas de izquierda, se alían con estos sectores, quizás no conociendo cuáles son las implicancias, pero de hecho haciendo el trabajo para que este desgaste se produzca y pueda llevar adelante. Entonces, como conclusión, quiero plantear que cuando nosotros hacemos sugerencias respecto a qué es lo que se debería hacer en política económica, en política de derechos humanos, entre paréntesis, en política de derechos humanos, este gobierno ha hecho lo que es inigualable en todo el periodo de la dictadura para acá y que tiene la gran virtud de que ha logrado un apoyo popular bastante importante que impide o que por lo menos va a dificultar que se vaya atrás con esta misma política, aun cuando se cambie de signo en el gobierno que venga más adelante. Entonces, cuando se está criticando o cuando se están haciendo sugerencias, quiero que tengamos presente en qué marco se está llevando adelante. Porque todos podemos poner situaciones y decir, se debería haber hecho esto o se debería hacer aquello, y me parece que está bien que lo analicemos, pero analicémoslo en el marco de la lucha que se está llevando adelante y en qué forma se está llevando y con qué elementos y con qué herramientas se está llevando adelante. Ese es un punto. En la asamblea pasada, creo que fue muy doloroso para mí y por una cantidad de compañeros, esa discusión que se llevó adelante, que me parece que excedió los límites de lo que nosotros tenemos que tratar de mantener, y que, insisto, en que nosotros tenemos que tratar de buscar las ideas y los motivos, las causas políticas que llevan a determinadas situaciones y que, posiblemente, haciendo o desrelatando hechos parciales, podemos equivocarnos. ¿Por qué planteo esto? Porque la situación en Medio Oriente es una situación muy complicada, en la cual, desgraciadamente, además del conflicto árabe, perdón, israelí-palestino, está todo el resto de los sectores que están involucrados en esta situación. Y, en particular, tener presente que dentro de Israel, el que está gobernando es un partido de absoluta derecha que está llevando adelante el trabajo sucio que le están indicando que tiene que hacer. Y que tiene ciertas contradicciones, inclusive con esa misma persona que les indica cuál es el trabajo sucio. Pero que nosotros tenemos que tratar de ilucidar cuál es la madeja de relaciones que se dan. Porque fíjense que hoy, en la práctica, están aliados Israel, Arabia Saudita, Egipto, en un mismo camino. Tenemos que tratar de explicar por qué se dio la guerra entre Irán e Irak. ¿Qué fue lo que impulsó esa guerra entre Irán e Irak? Porque hay contradicciones que están dando vueltas. ¿Qué papel juega Turquía en todo esto? Que fue el que estuvo antes de que se hicieran cargo los británicos dentro del área donde se instalaron los israelíes, en donde vivían los palestinos. Con esto quiero decir que hay una cantidad, hay un entrabado muy poderoso de cosas que tenemos que verlas en su conjunto para poder verdaderamente tomar calibre de qué es lo que está sucediendo en una zona tan caliente en donde están jugando intereses energéticos y de otra naturaleza. Bueno, era más o menos esto lo que quería plantear. Muchas gracias.